Ahora inicia lo que se mueve en la tarde, lo que se mueve en la tarde, comentando y analizando todo lo que acontece en el país y el mundo, lo que se mueve en la tarde. 50 y pico, 52, 50, cuando vino la Rosario, la Golfan West, hicieron todos los estudios, siempre dijeron que aquí había petróleo, pero la idea que se ha vendido es que la cantidad que hay, supuestamente, no es explotable. La cantidad de petróleo que hay en la República Dominicana, pero estudios de grandes geólogos y de personas duchas en la materia, incluso recuerdo que le hicimos en ese momento una entrevista al hermano de, ¿cómo se llama? El que era alcalde de La Vega, de Fausto Ruiz, el hermano de Fausto Ruiz, que estudió en Rusia, y un ingeniero en minas, conocedor de todo lo que tiene que ver con el área del suelo, subsuelo, las zonas fósiles y todo eso, que es de los fósiles que sale el petróleo. Entonces, él decía en ese momento, recuerdo como ahora, que en toda la zona de la República Dominicana había petróleo, y que sus profesores le decían que esta era una de las zonas más ricas de petróleo que había, porque era una continuación de la misma cuenca que atraviesa Venezuela, y que finalizaba en Cuba. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, si Cuba explota su petróleo y es autosuficiente, nosotros no tenemos petróleo, si somos la misma cuenca, por debajo. ¿O será que nosotros somos, República Dominicana, una reserva de la gente que por eso es que nos prestan, y nos dan de todo, y nos facilitan de todo en el mundo? Porque los Estados Unidos son cartas abiertas con nosotros, y préstamos y préstamos, y la comunidad internacional, préstamos y préstamos. ¿Será que nosotros, República Dominicana, seremos una reserva? Y por eso nos tienen a nosotros y nos dicen, no, ese petróleo no nos sirve, eso no funciona, y es para, para, República Dominicana está ahí, pero si nosotros lo necesitamos algún día. Siempre se ha dicho que el petróleo dominicano es de mala calidad. Pero se ha dicho, eso es lo que vende. Es más de eso, señores, vuelvo a decir, este pueblo no está en petróleo. ¿Y en qué está? Este pueblo no está en delincuencia, este pueblo no está pasando hambre, aquí hay que andar una diputada y quedando tres funditas, tres libras de arroz en una fundita. Y amiga mía que ella. Miren, señores, habría que ver, tú estás peor que Wilfredo hoy, tú más coloteo. ¿Dónde está Wilfredo? Tú estás peor que Wilfredo, Wilfredo hoy no vino, y hoy, mire, hoy que tenemos una entrevista, a quien le gusta hacer preguntas. Y una vez le dice a Deni, ella gana, ella gana. Tú el que sentamos aquí dice, ella gana. Bueno, señores, lo que sí es que con relación al petróleo, esperemos que los pronunciamientos por parte del Ejecutivo, esperemos los pronunciamientos por parte de... ¿Quién es que está en la refinería? No es el de aquí de Santiago, Aguilera. El que hizo que Hipólito pediera en E12. Aguilera, tiene que pronunciarse, sería también el mismo ministro de Industria y Comercio. No hay ministro. Tiene que mandar a hacer los estudios. Y que le hagan los estudios a ese petróleo. Ese tipo no te va a mandar a hacer nada, porque recuérdate que no aprendió matemáticas. Tú hoy viniste como... Tú quieres ir como chistoso. No, no. ¿Qué es lo que te pasa? Y tu visión no lo presentó. Hoy no es Junio que yo conozco. Junio está como loco hoy.